El ferrocarril ha sido el último medio de transporte en incorporarse a las labores de reparto de los enfermos de coronavirus en Francia, que ya había utilizado barcos y aviones para trasladarlos de las zonas más afectadas a hospitales situados en regiones con menos presión. Un tren de alta velocidad traslada este jueves a 20 pacientes desde Estrasburgo, en Alsacia, una de las zonas donde más casos se han registrado, hasta el noroeste, por ahora más respetado por el avance del COVID-19. De esta forma, la empresa pública de ferrocarriles francesa SNCF se suma a una labor que en los pasados días había dirigido el ejército mediante traslados de pacientes por avión o barco. El tren ha sido especialmente fletado para estas labores y adaptado para trasladar enfermos graves según un protocolo ya previamente testado por la empresa en previsión de catástrofes. Se han previsto cuatro pacientes por vagón dispuestos en sus camillas, especialmente acopladas a los asientos y asistidos por cinco sanitarios entre médicos, anestesistas y enfermeros. Las autoridades decretaron a partir del pasado 17 de marzo el confinamiento obligatorio en Francia, donde hasta este miércoles se tenían registrados 25.233 casos declarados del COVID-19, que deja 1.331 muertos.